Ustedes ya me conocieron, ya saben quién soy, ya saben cómo soy, que soy de una sola pieza. El drama en el mundo del entretenimiento nunca parece detenerse. Sergio Mayer, el exintegrante de Garibaldi, ha estado en el centro de la controversia desde su salida de la Casa de los Famosos México, pues se ha rumorado que tuvo un desacuerdo con Wendy Guevara, lo que habría llevado a su enemistad y a que dejaran de seguirse en redes sociales. Al parecer, la disputa surgió debido a que Mayer le habría ofrecido su apoyo a Guevara en cuanto a su crecimiento profesional y posiblemente como su nuevo manager. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado y Guevara supuestamente rechazó la oferta, lo que generó tensiones entre ambos. Ante todos los rumores, Sergio Mayer decidió poner los puntos sobre las CIES en una entrevista. Wendy y yo ya me invitó que va a ser un live a la una de la tarde, lo voy a tratar de coordinar y lo vamos a subir. Aseguró que es cierto que rechazó su oferta, pero la asesora en ciertos aspectos relacionados con Televisa. Además, desmintió que haya dejado de seguirla en redes sociales debido a un pleito. Según lo que comentó, algunas personas que tenían su teléfono comenzaron a seguir a todos los participantes del reality, lo que consideró ridículo y decidió dejar de seguir a todos. En resumen, según Mayer, la relación entre él y Wendy Guevara es de amistad y apoyo y los rumores sobre una pelea parecen ser infundados, aunque en el mundo del espectáculo siempre hay espacio para especulación. Al parecer, en este caso, las aguas están más tranquilas de lo que se había sugerido. Sin embargo, esta situación también ha causado opiniones divididas en redes, pues muchos seguidores consideran que la oferta de Mayer podría ser muy conveniente para Wendy. Recordemos que el político lleva experiencia y la prueba más grande fue el éxito de Bárbara Moll. Así que descabellado no es que acepte trabajar con Sergio. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Apoyan la idea de que este par trabaje en conjunto? No olvides dejarme tu opinión aquí abajito en los comentarios. Estamos platicando. En cuanto pueda yo coordinar con todos, vamos a poder tener esa oportunidad de llevar la gira del Team Infierno. Estén pendientes. Pero bueno, en otros temas te cuento la razón por la que 6ix9ine perdió su nombre y ya no es más Tekashi. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!